La verdadera turbulencia Llegó con poca tela, bebe y se revela Ella es vieja escuela, matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende, vuela Mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura Fanática de la aventura Si solo es movie, se hizo la cintura Bachillerato es literatura Toda una dulzura Pero sale conmigo y que seguro va a ser una locura La llevo pa' lo oscuro, seguro que es contra el muro Ferreo del duro, del puro, de Neptuno La discoteca se revuelca y ella más se suelta Ahora nos vamos seguro Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo Con el ram, pa-pa-pam, ram, ram, pa-pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo Dale suena, dale más suénalo Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo Con el ram, pa-pa-pam, pam, 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 pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Cam, pa-pam, ram, pa-pam, pam Todo siempre comienza en la disco